Con la fuerza de todos los putosinos, el gobierno del doctor Fernando Toranzo impulsa una política de apoyo a nuestro campo, que permite producir mejor y aprovechar mejor las ventajas competitivas del sector agropecuario. En la CEDARCH integramos las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía del Estado y estimulamos la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos adaptados a la vocación de cada una de nuestras regiones. Es por ello que en este cuarto año de gobierno se aplicaron en el campo potosino 2.880 millones de pesos, ejerciendo una inversión histórica total de 10.620 millones de pesos en los cuatro años de trabajo de esta Administración. En este periodo, la producción agrícola alcanzó un valor de 7.915 millones de pesos y la producción ganadera 5.453 millones de pesos. Las estrategias, acciones y programas desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario han coadyuvado con nuestras comunidades rurales para favorecer el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado, la generación de empleos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de sus productos, además de fortalecer las acciones preventivas y remediadoras de las condiciones naturales a las que San Luis Potosí está expuesto. Los objetivos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí son claros y los esfuerzos para cumplirlos son transparentes. El Gobierno Estatal, a través de la CEDARCH, trabaja de manera constante en elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los potosinos del sector rural. Con la fuerza de todos, trabajamos por un campo más eficiente, más competitivo y más justo para los potosinos.